Si tú buscas un ser bueno no vengas a mí porque no tengo esta virtud Si lo buscas rico, fascinante no soy yo, yo no he triunfado un solo día de mi vida No darás jamás tu mal a un tipo como yo, y por supuesto el corazón Porque escucho los sentidos no los sentimientos, así que niña no te enfades porque te diga la verdad Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor Vendrá acaso el día en que cualquiera escribirá palabras bellas sobre mí Cualquier chica hablará de mí con ilusión, se mezclarán abrazos, flores y mentiras No más lágrimas ni te preocupes más de mí porque muy alto volaré Yo he embrollado tanto que hasta él, yo le mentí Que es perfectísima bondad, pero aún me puede perdonar Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor Y una nube que revuela baja y vuela baja, va y me envuelve sin sentir Y me arrastro sobre la montaña siempre azul, mis pies cansados no lo siento ya Yo no quiero ya volver de nuevo, que me importa, me avergonzaré de mí Mas la cosa que me diga nuestra tierra sí, es la voz tuya que me llama enamorada cual jamás Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y no me arrepiento, antes recomenzaré Embrollada, medio munda, todo siempre mentido Aunque nadie lo haya sabido, porque la única ha sido tú Yo comprendo que he luchado como muchos en la vida Y a la postre solo he pagado una lágrima de más La, 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 la La, 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 la La, 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 la